Música Alrededor de 300 alumnos se verán beneficiados con la nueva aula de usos múltiples que el Ayuntamiento de Guadalupe Zacatecas, que preside José Saldívar Alcalde, entregó en el Jardín de Niños Benemérito de las Américas, ubicado en el fraccionamiento de las Quintas. Se trata de una obra donde se invirtieron cerca de 900 mil pesos y en la que participaron el municipio de Guadalupe, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y los Padres de Familia. Esta entrega forma parte del programa convenido para el mejoramiento de la infraestructura educativa que se lleva a cabo en el municipio de Guadalupe, el cual tiene como principal objetivo la construcción y remodelación de espacios para contribuir en el desarrollo integral de las y los alumnos guadalupenses. Este tipo de espacios contribuyen al fomento de las actividades culturales, artísticas, recreativas y de convivencia entre los infantes, así lo explicó Juan Manuel Torres Maldonado, coordinador de asesores del Ayuntamiento de Guadalupe, quien asistió en representación de Saldívar Alcalde. Por su parte, Diana Galavís Tinajero, secretaria del Bienestar Social del municipio, coincidió en que esta obra permitirá que las y los niños de la zona de las quintas y colonias aledañas cuenten con espacios dignos donde se fomenten los valores, la recreación y reciban una buena educación. Al hacer uso de la voz durante este evento de entrega, Elida Godina López, directora del Jardín de Niños Benemérito de las Américas, agradeció el apoyo y respaldo por parte de las autoridades gubernamentales y a los propios padres de familia por hacer de este proyecto una realidad. A este acto protocolario acudieron también Pablo Arenas Velásquez, director de la Región 10, federalizada, Pablo Lechuga Basurto, subsecretario de Obras Públicas del municipio de Guadalupe, Anayeli Guadalupe Rodríguez, presidente de la Asociación de Padres de Familia, Cristian Dorian Campos, Aris Torena, presidente del Comité de Participación Social, Fernanda Márquez Medina, alumna del Jardín de Niños y los regidores Margarita Ramos y Alejandro Zapata Castañeda.